En reunión de trabajo, Eduardo Sánchez García, presidente en Colima de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, y el rector Cristian Jorge Torres Ortiz Hermeño, coincidieron en la necesidad de promover un desarrollo económico que beneficie no solo a los empresarios, sino a todas las comunidades del país y que sea amigable con el medio ambiente. Eduardo Sánchez comentó que la visión de construir una nueva cultura empresarial viene de su presidente a nivel nacional, José Medina Mora, y parte de tres puntos esenciales, un desarrollo económico incluyente, el impulso al desarrollo social, en especial de quienes no tuvieron las mismas oportunidades, y una apuesta por la sustentabilidad y el cuidado de los recursos. El rector comentó que en la Universidad de Colima ya se está trabajando algo parecido, sobre todo en las áreas de vinculación y cuidado del medio ambiente, y expresó su beneplácito de que tanto la Coparmex como la Casa de Estudios busquen rutas diferentes en temas que invariablemente las llevan a coincidir.